... Evidentemente esta es la carrera que más ha perdurado en el tiempo, la más longeva, la que sigue año a año haciéndose y estoy seguro que quien corre la octava espera la novena y que se va a hacer. Y desde luego que es muy importante, sobre todo la forma en la que la organizan, el destino que tiene y la voluntad, en este caso, de las personas implicadas que evidentemente hacen que las organizaciones de estos eventos funcione. A mí me parece estupendo cuando la participación se le da también a los colegios de la ciudad, se le da a los clubes, tanto de la ciudad como de fuera y evidentemente eso hace que aumente esa participación que como me contaban, cuando empezó corrían 30 y hoy pues tenemos la suerte de que muchos participantes vienen a esta carrera que se celebrará el domingo 10 de abril a partir de las 10 y media y que ahora quien dirige y organiza la carrera pues os explicará mucho mejor. Sí que es importante destacar que esta carrera pues lo hace una ONG en el estricto sentido de lo que es una ONG porque creo que sus objetivos son defendibles vayamos donde vayamos y lo llevemos donde lo llevemos porque es prestar ayuda a un pueblo como es en este caso lo del pueblo saharaui en los campamentos del Tindú donde muchísimos niños sobreviven con la ayuda de ONG como esta y donde no se queda solo en esta actividad sino que también como es conocido en la ciudad pues hacen la caravana por la paz con la recogida de alimentos para enviarlos allí o ese proyecto de vacaciones en paz que le dan a los niños la satisfacción de poder disfrutar de algo que durante el resto del año desgraciadamente pues no tienen. Creo que esa es básicamente algo que nos obliga al Ayuntamiento de Linares a apoyar a esta ONG y a esta carrera. Una carrera con una finalidad muy clara con una finalidad social y una finalidad deportiva. Importante esa finalidad social porque con la carrera también dan a conocer la ONG y dan a conocer la situación de este pueblo donde también gracias a esta carrera consiguen enviar ayuda siempre necesaria y acercar la asociación a la calle a esta carrera al pueblo pues también puede permitir que familias de la ciudad y de la provincia pues conozcan esta labor que hacen y puedan servir de acogida para estos niños en estos veranos que creo que ya son muchos años los que vemos a los niños del Sáhara tanto en nuestra ciudad como en otros pueblos de la provincia pues disfrutar de esas vacaciones. Y evidentemente por lo que a mí me toca esa finalidad deportiva que es la que buscan esta asociación esta ONG en la aportación que hacen a la ciudad como una carrera ya nuestra en la cual como sabes siempre pues nos sentimos muy colaboradores participativos también como podemos y sabéis que siempre vais a tener nuestro respaldo en este sentido. Sí me gustaría también destacar que no son solo ellos los que al fin y al cabo para organizar un evento de estas dimensiones pues necesitan pues esos voluntarios esa policía local protección civil la ambulancia la asociación 28 de febrero que sé que siempre normalmente contáis con ellos y evidentemente pues nuestro organito de arena como ayuntamiento de Linares la concejalía de deportes que como he repetido ya muchas veces pues para nosotros un orgullo que podáis tener esta carrera en nuestra ciudad. La carrera se celebra el día 10 de abril a partir de las 10 y media de la mañana en el nuevo recinto ferial y las categorías son Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete correrán también juvenil y junio senio, veterano y discapacitado. La primera carrera será a partir de las 10 y media con una distancia de 10 kilómetros y la salida será del nuevo recinto ferial hacia arriba el aereazo de la Virgen se va al Cruz 79 se llega hasta la ermita de Linarejo margen derecho se sube por el parque el parque de la Virgen Linarejo paseo de Linarejo Glorieta América margen derecho paseo de Linarejo plaza Santa Margarita calle Julio Puré nos vamos a la calle calle Tetuán calle Ciscampea 2 sobre la zona Safa plaza Aniba y Milce gran avenida de Andalucía luego polígono Los Jarales por el margen derecho llegamos a la primera rotonda se gira a la izquierda y se sube por el margen derecho del polígono Los Jarales llegamos a la plaza del Minero se sube hacia arriba por la gran avenida de Andalucía plaza Ayuntamiento pasaje del comercio corredera de San Marcos plaza Santa Margarita paseo de Linarejo margen derecho llegamos hasta el Cruz 79 y luego ya directamente a mitad unos 10 kilómetros categorías ahí correrán las categorías juvenil juniors senios veteranos y discapacitados la clase de discapacitados hay que recargar que la clase de discapacitados corre discapacidad física intelectual y deficiente visual y con parálisis cebras que son atletas que tienen una una minuvalía que no es muy grave sino que pueden correr a pie y también se han citado atletas con silla de ruedas que pueden participar luego la siguiente carrera sería a partir de la once y media donde correrían Benjamín la categoría Benjamín luego a continuación Alevín e Infantil la inscripción son tan solo 3 euros para la carrera de mayores que se inscribe en el correo joseau 800 gonzalez arroba josmais.com y hasta el mismo día de la carrera y luego también en el teléfono 620 19 80 24 ¿vale? y se van a dar trofeos a los 3 primeros de cada categoría luego este año hay una una esta que hemos una 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 cosa nueva que vamos a hacer que es la carrera de la superación ahí estos son para atletas personas con discapacidad síndrome de Down personas que están en silla de ruedas o personas pues que que no pueden no tienen las mismas no pueden correr las mismas condiciones que otros deportistas entonces van a correr todos juntos yo creo que es muy importante que estos deportistas si alguna familia tiene alguna persona o con discapacidad cualquier cualquier hijo que tenga algún tipo de discapacidad muy severa que puede participar que nadie puede quedarse en su casa y no hacer deporte que salga y que le animen a hacer deporte pues esta carrera es para eso ¿vale? y ya no sé si no sé qué más decir porque también me lío un poquito y perdóname va a haber una paella solidaria también va a haber animación Disney se van a dar refrescos regalos hasta los que llegan a meta y también se va a dar una camiseta ¿vale? la inscripción para los mayores son tres euros y los niños un euro ¿vale? la charla he ganado aquí muchas pruebas en Linares siempre he sido muy bien recibido y ya os digo que para mí ha sido un honor y bueno no va a dejar de serlo este domingo pues comentaros también un poquito ya a nivel más como atleta que soy que yo creo que el concejal ya nos ha comentado un poquillo a nivel así operativo José nos ha hablado de la carrera en sí y yo bueno como atleta pues digo para no hacerme pesado o hablar de otro tema os diría que el domingo se van a ver muchas historias personales y yo creo que eso es lo más bonito del atletismo y creo por la relación de inscritos que hay que va a haber muy aparte de un nivel participativo importante porque se hablaba de más de mil niños y entre unos 300 corredores o por ahí creo que va a haber un duelo importante tanto a nivel senior como en carrera de discapacitados va a haber duelo importante pero pero sí me haría me gustaría recalcar que verdaderamente el duelo donde se va a ver es en todo y cada uno de los atletas que van a correr porque como bien comentaba por aquí el compañero van a correr pues bueno personas que a lo mejor incluso nunca han corrido y bueno detrás de esas personas pues hay historias personales como la mía por ejemplo que él comentaba pues uno estamos superando unas enfermedades otro hace unos años fumamos mucho y ahora no fumamos y no hemos echado el deporte otro pues no sé están ahí van a batir la prueba el año pasado hicieron una marca y quieren batirse este año entonces yo creo que lo más importante por así decirlo va a ser eso con respecto a la prueba y sobre todo sobre todo pues el valor de la prueba que más que nada es solidaria y es ayudar a estos niños que en definitiva están logrando también superar otra prueba como la que vamos a intentar superar los atletas que corramos el domingo entonces simplemente hacer un hincapié a eso que son historias personales que es muy bonito y que es lo importante y que tanto al primero como al último que entre el domingo en meta pues hay que darle un mimo importante porque por eso porque es su historia y yo creo que nadie mejor que Agüita como lo conocemos todos cariñosamente para ayudar a que estas historias fluyan y bueno las vivamos y las disfrutemos y si podemos luego comiendo paella y bebiendo cerveza después pues mejor todavía así que nada que sobre todo eso que nos fijemos en que en que va a ser un día bonito un día importante sobre todo la historia que la prueba en sí es bonita 10 kilómetros creo que es una distancia bastante interesante para que todos los atletas pues por así decirlo se queden satisfechos porque a partir de esa distancia ya es una distancia que que todo el mundo no la podría realizar y por lo demás pues nada ya digo agradecerte a ti el que me haya invitado que para mí es un gran honor voy a intentar estar claro ayudar al máximo porque todavía no estoy para competir pero sí que voy a intentar ayudar sobre todo con los niños que me gusta a mí mucho organizar carreras y demás también con el tema de los críos y eso y bueno yo creo que nos hemos hablado también de tanto agradecer al ayuntamiento por su colaboración y las firmas que he visto que se le ha olvidado a él que es importante también que haya y a las firmas comerciales que veo aquí en el cartel que han ayudado y sobre todo a la asociación de los niños saharaui que hacen posible que bueno pues que esta carrera solidaria pues tenga muchísimos fundamentos agradecer a Agüita a Rafa a Olea y a todos ustedes el esfuerzo que están haciendo para que el sueño de Agüita se haga realidad que era organizar esta carrera yo os voy a decir que acabo de llegar de los campamentos y los vientos que corren no son vientos de tranquilidad sino que mañana día 2 todos los soldados del frente polisario tienen que estar en su región militar eso quiere decir que en cualquier momento puede estallar otro conflicto bélico en el mundo pero no por culpa de los saharauis sino por un empecinamiento de de Marruecos donde se reconoce por parte de la ONU que es una fuerza ocupante en el Sáhara Occidental y lo único que se está haciendo es la violación de los derechos humanos nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión esperando de que Marruecos haga un un gesto y que no estalle este conflicto pero muchos nos tememos que eso va a ser casi imposible porque ya son 41 años lo que los saharauis llevan esperando esto en los campamentos pues la situación es bastante delicada todo el mundo quien no tiene o un familiar en el Sáhara Occidental o un familiar ya preparado poniéndose el traje en fin la situación es muy delicada el gobierno del frente polisario viajaba en el mismo avión con nosotros hemos ido de aquí de Linares una delegación de 11 personas y en menos de 90 días yo he estado ya en los campamentos tres veces con esta última y ya he tenido que parar el acelerador porque mi mi salud no me lo permite pero no tengo lo que se ha equivocado mi amigo Agüita yo pasé no por ahí sino por un hijo mío bueno espero que la carrera sea un éxito y que algún día no muy lejano antes de que vaya Rafa de Concejal que espero que de muchos años la carrera de los niños agravos como dice Agüita sea más grande que la de San Antón ira Gracias por ver el video.